¡Malos salidos! ¡Malos salidos! ¡Malos salidos! ¡Aquí les quiero dar toda mi braza que estamos de 10 esta noche! ¡Ey! ¡Aquí las pasas, a los tiempos! ¡Aquí las pasas! ¡¿Quieren probar el mercado, el mercado, el mercado?! ¡El mercado, el mercado, el mercado! ¡El mercado, el mercado, el mercado! ¡El mercado, el mercado! ¡Fácil! 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 ¡Canta! ¡Cantando por ahí! ¡Grabilicando la pista! ¡Para que no voy a llegar! ¡Me va a decir que molesta! ¡Está cuando volte y grita! ¡Cristiando! ¡Así que amanezca! ¡Ey! 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 Seguido de todas las mamacitas Naciendo todavía no son que esperan El mundo se va a acabar Analiciendo la gente No me voy a preocupar Por eso mi buen ambiente Como dicen acá Su amor Corracho no se siente Si a mi me gusta la fiesta Me gusta decir salud En una noche con maestra La fiesta es para gozar Toda la lucha con el hereditar ¡Ey! ¡Morre! ¡Carriba Santiago! ¡Carriba Santiago! Adorando con el hereditar Paso de la mamatoca Noticias de la fe que es Tiene la luz de la roca Y al que no le gusta el ruido A pelear como no su boca Y al que me dé tu verdad Si a mi me gusta la fiesta Me gusta decir salud En una noche con maestra La fiesta es para gozar Toda la lucha con el hereditar